Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos otra vez al canal El Fisio de YouTube. Yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando Psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar sobre las 5 cosas más importantes que deberías de saber antes de matricularte en el grado de fisioterapia. Y es que ahora que aparece la selectividad, los nervios de la matriculación en los grados universitarios que parece que nos marcarán para el resto de nuestras vidas, he aprovechado para hablar sobre mi grado, el grado que yo estudié, el grado de fisioterapia y sobre mi experiencia. Para empezar, hay que tener en cuenta que la nota de acceso al grado de fisioterapia en España es alta, está bastante demandado y en Madrid está en torno a un 12, 12 con algo. Según vas mirando en otras comunidades por España, puedes ver que la nota va variando y puede rondar en torno a un 12, 11, 10, 9, 8, pero principalmente suele ser de 12. Pero, ¿qué pasa si tú eres un futuro fisioterapeuta que no tienes nota de acceso para este grado? Bueno, pues tienes otras vías, como la vía de universidad privada, donde se suele contemplar una nota de acceso de un 5 y valoran diferentes temáticas para que tú puedas acceder a este. Por otra parte, vamos a comenzar con el consejo número 1. No vas a dar masajes. Durante toda tu carrera no darás ni un solo masaje. Esto te puede chocar a primera vista porque, bueno, al fin y al cabo, el grado de fisioterapia o la fisioterapia en nuestro país se relaciona y se vincula muy directamente con el masaje, cultural y socialmente. Pero realmente tú no vas a estar 4 años de tu vida aprendiendo a dar el mejor masaje del mundo. Siento decírtelo, pero es así. La fisioterapia actualmente, en la carrera, no se centra en dar masajes, ni mucho menos. Por lo que si tú estabas interesado en acceder a este grado universitario para dar masajes de tipo lúdico o de tipo relajante, te aconsejo que cojas otra vía. El consejo número 2 son las asignaturas. Tendrás que tener en cuenta que, bueno, pues hay diversas asignaturas en el grado. Yo no las miré cuando me matriculé, pero, por ejemplo, en primero de carrera tendrás asignaturas como fundamentos de la fisiología y bioquímica, como física, que son asignaturas, por así decirlo, hueso. Son asignaturas muy fuertes donde la gente, pues, suspende y va arrastrando asignaturas. Por lo que te aconsejo que, antes de matricularte, pues eches un vistazo a las asignaturas e incluso te prepares antes un poquito este tipo de asignaturas de ciencias. Luego tendrás asignaturas como anatomía 1, que será la asignatura que más te acerque a lo que es la fisioterapia, el cuerpo humano, el movimiento. Luego también asignaturas como inglés técnico 1, tecnologías de la información y comunicación, procedimientos de fisioterapia, valoración en fisioterapia y demás asignaturas teóricas. El primer año y el segundo año en todas las carreras de ciencias, pero ya te lo garantizo que en fisioterapia es así, es teórico, fundamentalmente teórico. Luego, en segundo de carrera ya tendrás asignaturas un poquito más relacionadas con la fisioterapia. Tendrás anatomía 2 o neuroanatomía, psicología, antropología, tendrás ejercicio terapéutico, tendrás ejercicio o métodos de intervención en fisioterapia, procedimientos generales de intervención y podrás elegir entre 4 tipos de optativas. En mi universidad te daban elegir entre inglés técnico 2, primeros auxilios, fisioterapia deportiva y fisioterapia cérvico-cráneo-orofacial, que fue la que elegí yo. Entonces, segundo sigue siendo teórico, no te desanimes porque ya en tercero empieza lo bueno y la práctica con los pacientes y los hospitales. Eso sí, hasta segundo tú ya habrás adquirido una nota media final y con esa nota media final que tengas hasta segundo podrás elegir dónde haces tus prácticas en tercero. En tercero te tocará elegir dónde haces tus prácticas y en función de tu nota media y expediente podrás elegir poderlas hacer aquí en La Paz o poderlas hacer en Móstoles o en Euro o en Respio, donde tú quieras. En tercero de carrera van a ser asignaturas ya muy basadas en las especialidades de fisioterapia. Como tal no hay especialidades en fisioterapia, pero nosotros como tal nos tenemos que especializar. Entonces, darás asignaturas como fisioterapia neurológica, fisioterapia respiratoria y cardíaca, fisioterapia traumatología y ortopedia, fisioterapia vascular y oncológica, luego asignaturas como, pues, asignaturas más orientadas a el ejercicio o la terapia manual ortopédica, ejercicio terapéutico 2, terapia manual ortopédica 1 y en realidad van a ser asignaturas que te puedan hacer ver una idea de cómo son las especialidades dentro de la fisioterapia. También vas a tener una asignatura anual que va a ser practicum. Esa asignatura titulada practicum va a ser prácticas. Vas a tener prácticas durante todo el año, desde septiembre hasta que finalices en junio, por lo que te recomiendo que te vayas concienciando de que en esta carrera, cuando tienes prácticas, también tienes clase. Es decir, vas a tener tus prácticas. Por ejemplo, si eres de turno de tarde como yo, de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, y luego por la tarde clase de 3 y media a 9. Entonces vas a tener un horario completo donde solamente tendrás los fines de semana para estudiar y te tendrás que organizar muy bien el tiempo. Por lo que no es como en otras carreras, que cuando se tiene prácticas no se va a clase. Aquí no, aquí vas a tener que ir a clase y a las prácticas. Y aquí se elegirán tus prácticas, tus primeras prácticas, que podrá ser, pues, en un hospital, en un centro de atención primaria o de salud, en una clínica privada, en función de lo que digo, de tu nota media. Cuando llegues a cuarto, estarás en la recta final y ya estará casi todo hecho. Te tocará el primer cuatrimestre de asignaturas más orientadas a lo laboral, como administración y gestión de empresas, salud pública, fisioterapia comunitaria, luego tendrás fisioterapia, ginecología y obstetricia, y elegirás entre optativas, como fisioterapia orientada al dolor crónico y al abordaje bioconductual, o fisioterapia aplicada a las neurociencias y en la clínica. Pero, una vez que termines el primer cuatrimestre, donde tendrás asignaturas y prácticas, vas a pasar al segundo cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre no tendrás clases. Solamente tendrás que estar a cargo del TFG con tu tutor y yendo a las prácticas, porque en cuarto tendrás un año entero de prácticas. Entonces, aquí ya podrás elegir tus prácticas ya más enfocadas a lo que realmente te gusta y tendrás que hacer un trabajo de investigación de fin de grado con tu tutor. Otro consejo que te daría es que te familiarices con la lectura de artículos científicos, ya que es una carrera basada en la evidencia científica, y esto significa que vas a tener que leer muchos artículos científicos desde primero de carrera. Por lo que cuanto antes empieces a hacer lectura crítica sobre estos artículos que están en inglés, ya que la mayoría de las publicaciones científicas están en inglés, pues te será más fácil ir avanzando durante la carrera. Otro consejo, sin duda, es la elección del campus. Es una carrera fundamentalmente práctica, por lo que te aconsejo que te decidas por un campus universitario amplio con demasiados o suficientes recursos, con muchas camillas, moldes, anatómicos, esqueletos, si tienes gimnasio, piscina o algún centro asociado de rehabilitación o de fisioterapia, que tengan acceso a salas para diseccionar cadáveres, que tengan acceso a cadáveres frescos, que puedas tú tener acceso a los profesores, que hayan clases de 20, de 30, no clases de 60, donde pueda el profesor interactuar contigo, vigilarte, mirar cómo haces las técnicas, pues esto yo creo que es fundamental. Yo en mi universidad tenía también acceso a diferentes seminarios que daban cada dos por tres de diferentes profesionales de la salud, tanto en fisioterapia como en enfermería, terapia ocupacional, todo esto te ayudará muchísimo, porque es una carrera muy práctica donde se necesitan recursos. El otro consejo que te diría es que, bueno, las salidas laborales en un principio no tienen por qué preocuparte, pero ya te adelanto que no vas a estar dando masajes en una clínica. Las salidas laborales contemplan un amplio abanico y tienes desde la docencia, la investigación, el ámbito asistencial, ya sea por clínicas, o sea, por ámbito privado, como emprender un propio negocio privado o ser asalariado en una clínica privada y lo público que sería, pues en un hospital, en un centro de atención primaria o de salud, en una residencia. Luego también tendrías la gestión de recursos económicos, sociales, administrativos y luego por otra parte tendrías la gestión política de cargos como decanos, vicedecanos y demás entidades dentro del mundo de la fisioterapia. Por lo que te recomiendo, sinceramente, que estudies el grado. Yo he aprendido muchísimo en estos cuatro últimos años. Es una profesión sanitaria muy competente, muy demandada, cada vez se demanda más y se confía más en la fisioterapia, donde el principal aliado va a ser el ejercicio terapéutico que cuenta con la mayor evidencia científica actualmente y que estamos cada vez más reconocidos socialmente y culturalmente, donde nos ampara una muy gran base de evidencia científica por lo que, sin duda, es una profesión sanitaria increíble. Yo no tengo nada más que decir, tú te decidirás por qué estudiar, pero bueno, decirte que también es una profesión donde ayudas a personas y eso, pues es lo mejor del mundo. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, lo compartes con todo el mundo, puedes dar a me gusta, suscribirte y seguirme en mis redes sociales o escribirme cualquier consulta, valoración o si necesitas un tratamiento de fisioterapia a correo gmailfisiochristian97.com Un saludo y espero que me acompañes.